¡Me busco tu voz! ¡Me busco tu voz! ¡Me busco tu voz! ¡Me busco tu voz! ¡Te los traje, te los traje! Cuando uno está empezando, no se pone mucha presión, cuando uno se paga un escenario y dice, no puedo desafinar, tengo que mirar a esta cámara, tengo que mirar a otra, o que no se me olvide la letra. No sé si les ha pasado, a veces, a lo mejor en los ensayos ustedes dicen, me quedo brutal, me quedo súper bien, pero cuando sales al escenario, los nervios te traicionan. Se le olvidamos. Se le olvidan. Pero eso le pasa a todo el mundo. No se pongan tanta presión con la competencia. Háganlo lo mejor que puedan. Entonces hay que aprender a escuchar, hay que aprender a recibir las críticas con humildad. Mordernos así el dedo con el orgullo ese que todos tenemos dentro, porque es que sí molesta. Hay veces que uno dice, Dios mío, que no entiendo nada. Es importante la vocalización. La colocación siempre. Sí, como pronunciar las palabras. Pero le vas a cantar al público, no le puedes cantar al público con el papel. Vamos a ayudar a tu profesor. Aunque no sepan inglés y no sepan la letra, que bonita la canción. A lo mejor no saben hablar inglés. Exacto, exacto. Pero tú le transmitiste algo que a ellos les llegó. Quiero tenerte aquí. Es importante que relajes, que abres la boca, que la boca al frente. Conmigo lo necesito así. Muy bien. Ahora sí me gusta más. Cántala al público, a la cámara, cántala. Pero quiero tenerte aquí. Cuando estamos cantando, tenemos que procurar no cantar todo. Yo lo veo al futuro. Sin dinámica. Exacto. Yo veo el futuro. Estás yéndote en una que no tiene nada que ver con el acorde. Necesito que te concentres en esa voz. Háblame, dime. ¿Qué pasó, Erick? ¿Estás bien? ¿Pero esto qué te está pasando? ¿Tiene que ver algo con lo que estamos haciendo? ¿O es algo adicional? Es que lo que pasa es que yo me frustro cuando me sale el acorde. Pero no te me frustres, Erick, para eso estamos aquí. Si yo te estoy corrigiendo es porque anoche tú lo estabas haciendo bien. Estás yéndote en una que no tiene nada que ver con el acorde. Hoy a lo mejor tienes mucha tensión, estás, qué sé yo, abrumado, te pasa algo. Y deja los nervios, Erick. Sabes que aquí está lo más importante. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ay, Dios mío, estos hijos míos, me vas a volver loco. Se te quita como un cabra, ¿viste? ¡Viene, viene! ¡Viene, viene conmigo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Me haces falta! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Aplausos! 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 Ellos son Luis Xavier, Omar y Erick. ¿Cómo están, chicos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, bueno! ¿Y cómo? ¿Qué tal les fue con Jair? Pues mira, fue bien impactante. Nos quedamos en shock cuando estuvimos viendo la visita de ella y los consejos de ellos fueron muy buenos. De verdad que sí. ¿Y tú? Pues de verdad que me encantó. Fue una visita inesperada. Ninguno se lo esperaba. Pero los consejos de ella nos ayudó muchísimo y me lo disfruté mucho también. Erick, nos dejaste ver tu sensibilidad. ¿Por qué lloraste? Es que yo soy bien sentimental. Siempre lo he sido. Y yo no quería llorar, pero se me dio como que esa emoción de ver a Jair, que es una de mis cantantes favoritas, verla ahí, tenerla tan cerca, los consejos de ella. Entonces, me dio los consejos y como que... Me emociona demasiado. Me emociona demasiado. Eso vale.